Ñejo, yo, wey, 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 saludando a todo el mundo, ya me tenían como Ñejo. Ñejo con el uniforme de una empresa ahí de internet. Es más, mira, cuando vimos a Justin Keele y esto, Justin Keele pensaba que el otro era Noel y que este era Ñejo. Ñejo, es por aquí. Y los muchachos me miran y yo le digo, vamos. Tú no me entiendes, cabrón, porque donde tú vas y te comes una nena de 15 años, el que me va a meter en problemas es a mí, es verdad. ¿Qué tal, mis panas? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Alucinantes. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio y miren a quiénes trajimos el día de hoy. ¡Un personaje súper excelente! Odi, tranquilo, guarda tus jueces porque estás con nosotros, Ñejo, el multiverso, amigo. ¡Un aplauso! Mira, ya me vinieron para estar los perros antes. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Cómo te sientes? Un poco gordito, pero bien, gracias a Dios. Ahora con usted a la cama de Ginny, tenía como calor, pero prendió en el aire. Ahora sí me siento mejor. Yo vengo con un frío. ¿De dónde vienes tú, pa? De Las Palmas. ¿De Las Palmas? Qué loco, ¿qué andaba haciendo allá, pues? ¿Trabando? ¿Qué más? Esclavizante. Sí, mon, sé demasiado. Ya va, ya va, pero él trae un acompañante, ¿sí o no? Preséntate a la cámara, mano. ¿Qué más fue, San? DJ Mikey por acá, gracias por la invitación. Y qué espacio tan agradable, la verdad, los felicito. ¿Tú eres de acá? ¡Más huevos! Ustedes se imaginan que ya no, yo soy caraqueño. No, no, yo soy país. Le faltó decirlo. El manadrismo, él lo mira así. Ajá. Está igual, está igual, está igual. Hermano, ¿cómo te sientes? Cuéntame, ¿cómo ha estado este proyecto? Me he sentado un poco cómodo. Un mueble tan bueno. Me voy a comprar uno para acá. De verdad, me siento bien. Mira, no, de verdad, bien, bien, me siento bien. Ya tiempo sin verte. Ya par de hace tres años que nos conocimos, pero bien. Bregando tú me has visto ya, bregando con este personaje. Ustedes se conocen hace tres años. ¿Qué pasaba, chiquito, por la casa pidiendo azúcar? ¡Epa! Se apegaba a todo lo que convierte. Estaba pendiente de malinformar a los tipos. No, sí, yo trabajaba antes como un influencer. Y vinimos acá con una entrevista de Badabú hace más o menos tres años. Sí, ¿verdad? Sí, entonces ya teníamos como un contacto desde Cúcuta. Y él estaba acá en Medellín. Cuando llegamos acá, él como que nos ayudó mucho a orientarnos. Mira, hermano, por acá es la vaina. Vamos a hacer contenido. Y él estaba comenzando con su personaje. Tuve que sacarlo porque yo andaba por la Veracruz. Ahora pasaba mucho por la Veracruz. Pregunta técnica. ¿En qué momento tú dijiste como que, no mames, canta igual al Ñejo? No, yo creo que no cantaba. Todavía creo que todavía no canto. No, todavía. No, mira, cuando vinieron ellos, yo estaba como algo de influencer. Pues tratando ahí, ¿sabes? Yo estaba con uno soñando con ser artista y ser influencer. Y estaba él con un influencer, vinieron. Y yo le voy a acompañar. ¿Te acuerdas que yo era como escolta? Y la gente volvió a formar lo que conmigo que con el influencer que iba. Y pues desde ahí, con el otro día como amaneció, después de ese día y nos montaron todo, todo, toda esa gente montaron lo que fueron las fotos y todo esto. Y un video, un video que hicimos. Y un video, yo me puse a pensarlo y yo dije, pero, ¿por qué yo voy a seguir comiendo mierda si es que puedo comer mejor? Entonces de ahí yo le pregunté hasta la cara y te acuerdas que dije, me voy a retirar del trabajo para dedicarme esto y tú mientes que estás pensando. Y desde ahí, pues, ya hace tres años. Hace tres años ya tomaste la decisión. Qué loco, marico. O sea, que ese viaje fue bastante contundente, ¿no? Sí, sí, sí. Y la vida me cambió por completo. Empezar a vivir la vida como vive un artista, que no es fácil. Muchos artistas quieren ser artistas, pero no es fácil. ¿Por qué? Cuéntanos. Cuando empiezas todo es bien, si me entiendes, los escenarios, los viajes, pero cuando no duermes, que te toca dormir media hora en un avión, aterrizar para llegar al otro lado, empiezan las entrevistas, que llegaste a un sitio y quieres irte a dormir al hotel. Y no, pero es que va para tal radio que te van a entrevistar, tal persona, cuando termina que vas a hacer pruebas de sonido, cuando vuelvas a llegar al hotel que te va a acostar, alístate que ya nos vamos. Entonces tú duras mucho tiempo sin dormir, pero si a ti te gusta. Si te gusta, si te gusta, tienes que hacerlo y ya uno lo hace con amor. Claro. Oye, mira, te presentaste como Ñejo al multiverso, ¿cierto? Pero ¿cuál es tu nombre de pila? ¿Cuál es tu nombre real? El nombre de pila? Se descalbó. El nombre de pila es Toti. Mucho me conoce como Toti. ¿Toti? ¿Pero eso es un apodo? No, 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 ese es mi nombre. Toti es como lo italiano, todo, todo. Ay, claro. Coño, qué interesante. ¿Y de dónde vienes? De la Antártida. De la Antártida, ¿y cómo hiciste para llegar tan tarde? Ahorita que pasábamos de la ciudad del hierro, no han visto esta parte de ahora que se está hablando, que la tierra no es redonda, que es plana, que usted es la planista, ¿sí? Abrieron y por ahí pasé para acá. Ese era un misterio, entonces. Criminal, criminal. Por eso es multiverso, ¿sí me entiendes? Ustedes llegaron a verlos en Belge cuando salió, que ese es para ella mantenía su multiverso. El doctor, ¿qué es lo que se llama? Strange. También, entonces, viene el gordo por todo el pequeño Ñejo y salí yo, el multiverso de la que es en Colombia. Qué loco, hermano. Bueno, y una pregunta. No sé si algunas personas lo saben, pero ya tú has interactuado con Ñejo. Yo creo que exactamente después de ese día que subimos los videos, ya él como que buscó el contacto directo contigo. Ya eso habla muy bien de él, pues. Cuéntame, ¿cómo ha sido esa experiencia? Cuando comenzamos con esto, empecé a trabajar, salieron muchas cosas. Él empezó a montarme lo que fue en su Instagram. Mucha y todavía está. Todo lo que yo hacía, él lo iba montando, decía, ¿el pana será que soy yo? ¿O es que sé que no soy yo? Preguntaba cosas ahí. Hasta que se fue poniendo la cosa más pelu, a él, yo con su break, ¿sí me entiendes? Y empecé yo más, 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 más. Empecé a cantar más por todos lados. Y todo el mundo etiquetaba. Tú el que me toma fotos, lo etiqueta él. Él sabe todo lo que yo hago porque todo el mundo lo etiqueta a él. Entonces, él empezó montando, montando, montando. Ya todo, ya se estaba poniendo como caliente. ¿Pero este quién es? Entonces, decían que era Ñejo de Lleras. No sabían qué Ñejo era. Pero yo siempre le tuve a la gente que yo no era, pues, lo original. A mí me preguntaba, ¿tú eres Ñejo? Si tú lo diste. Claro. Pero ya una pregunta. Para ser Ñejo, disculpa que te interrumpa. Para ser Ñejo, o sea, ¿tú tuviste que tener la aprobación de él o simplemente lo quisiste hacer porque quisiste? Yo en sí, yo siempre he sido Ñejo. De que yo llegué a Madagín hace ocho años sin querer ser Ñejo. Ok. La gente me decía Ñejo. ¿Tú me entiendes? Y yo no quería. Ahí va esto. Yo no quería. Me encanta, pues, todas sus canciones. Soy fanático de él. Yo creo que uno de los fanáticos de siempre, de Nene. Cuando era Ñejo y de alma, pues, yo no quería porque yo traía mi carrera como Toti. Si me entiendes, yo soy compositor. También trabajamos como productor. Y uno viene con su sueño de ser artista. Uno, entonces, cuando tú quieres ser artista, tú no quieres ser el doble de nadie. Tú quieres ser tú. Entonces, yo venía luchando, pero no es fácil. Eso le digo mucho, que muchos piensan que, no, que es fuerte. Ahora está hablando con el Nene. Yo digo, se necesita muchos chavos. De verdad, se necesita muchos chavos. Por ahí dicen uno, no, que ahorita está fácil que tú te peguen el ticto. Sí, tú te puedes hacer viral. Pero, ¿con qué te vas a mantener? Tú lo puedes hacer viral, entonces vas a hacer un meme, porque va a durar el tiempo que duraste viral. Pero, si tú no tienes cómo reforzarte, o que tengas la oportunidad, que te agarran y te firmen, y te inviertan los chavos, pero se necesita chavos. Claro. Se necesita dinero para poder tener. Entonces, a mí me tocó bregar, me tocó cantar en la calle. Yo canté en los buses, así como el radioescato, como Blay. No podía faltar. Sí, porque uno tiene que rebuscarse la comida, ¿sí me entiendes? Claro. Que no es una mentira. Tú aquí tienes que pararte y pagar arriendo y servicios. Tú no perdonas a nadie. Entonces, me tocó cantar en calle, en todo eso, y pues sobreviví. Me fui a trabajar a Pereira. Cuando llegó en Pereira era lo mismo que acá. Todo el mundo era Ñejo. Ah, me acuerdo una anécdota. Había ido al Poblado, yo andaba así, todo vestido. Siempre me ha vestido con mis tenis Jordan, con mis mochos. Yo, más bien, voy ando en gym. Entonces, me voy al Poblado y hay unos, ¿cómo que le llaman acá a ustedes? A los de Bogotá. A Rolo. A Tavuno. Y me empiezan a pedir fotos. Yo me sentí así como una paloma grandota. ¿Se me entiende? Y me están tomando fotos y fotos. Y yo, ah, no, porque me veo al cito. Eso es que ya saben que estoy al cito. Y de repente se siente y me compran una botella. Y, ¿no podemos entrar aquí, Ñejo, contigo? Yo. ¿Qué? No, me le digo que no soy. Mira, estoy en el Poblado, estoy en el Cielo y me encontré con Ñejo. Y yo, pues, déjalo ser feliz. Y de ahí, pues, normal. Me fui a trabajar a Pereira. Y en Pereira también era lo mismo. Para donde iba todo el mundo, Ñejo. Me vine, me vine otra vez nuevamente, me vine a Medellín. Y me tocó trabajar en una empresa, que es lo que tú me estabas preguntando ahora. ¿Por qué? Porque era lo mismo. Yo tengo una nena, tengo la doña. Y tengo que mantenerlo, ¿se me entiende? Tengo que sobrevivir. Me tocó trabajar en una empresa conectando internet, montándome en los postas. Peligrando la vida. Yo ni siquiera sabía eso. A mí me dijeron, meta sus vidas. Sí, yo sé. Me puse a ver YouTube cómo era eso. Y la gente pasaba y no me lo van a creer. Hoy vean Ñejo, hoy Ñejo me monté el cable. No me lo van a creer. Y no es mentira. Yo estaba por unos barrios acá que llaman Santo Domingo. Son comunas para arriba. Y la gente pasaba manejando la camioneta, pero yo era el chofer también. Ñejo, yo, wey, 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 saludando a todo el mundo. Ya me tenían como Ñejo. Ñejo con el uniforme de una empresa y de internet. Y después de ir cuando conocí a ellos, que ya yo estaba, ya más o menos me conocí. Entonces decidí, ¿por qué decidí? Cuando ya había pasado lo de ellos, pues yo sigo trabajando. Tenía muchos problemas con los nenes que trabajaba. Porque yo hacía muchas cosas de TikTok y esto. Entonces le decían al jefe, pues, ¿cómo sos todo el tiempo de chismosos? Fuera sapo. Como nunca verte un sapo. Sapo, gafo, monta por el huevo. Y yo le decía, papo, porque yo lo estoy haciendo en el horario de la comida. Yo como y hago mis TikTok, hago mis cosas ahí, porque no puedo dejar de hacer eso. Yo tengo un sueño. ¿Sí me entiendes? Que esas son las personas que no tienen sueño. Y tienen que hacer trabajando. Y así viven como unos robots, como el gobierno los tiene trabajando. 15 y últimos tienen que hacer. No, mi sueño era esto. Y ellos, pues, me acusaban. Y un día yo le dije al patrón, pues, que es el dueño de la empresa. Y yo, pues, si es por eso me va a votar, dígame y yo me voy. Pues, yo no voy a dejar de hacer lo mío. Pues, normal. Había un pana, se llamaba un DJ. Él me dijo, papo, vamos para Lleras. Vamos para Lleras. Cuando eso yo me ganaba 600 mil pesos. La gente siempre en los pocas, se preguntó, quincenal, montándome en esos postes, había un pana que se habían entró ocultado. Claro, qué peligro. Cojones, decía yo, lo que va a pasar. Me voy para Lleras. Me voy para Lleras con el pana. Cuando entró a Lleras, la gente se volvió a boca. La gente corriendo detrás mío. Entonces, la discoteca, mira, que tráigamelo para acá, que yo le pago, que yo le doy una botella de whisky, que yo no sé qué. Por eso yo salgo con una botella, que es mi hijo más regaño, que yo salgo con una botella. No le voy a decir la marca, era verde. Entonces, yo llego y bajo una, y yo me sabía dos temas. Por lo momento, tenía montado dos temas, y canto sílabés y muy feliz. Entonces, me dice, ¿cuándo me cojo Lleras? No, ¿cuándo me pago? Yo te pago 300 y una botella. Cante la, pero cuando tú terminó ahí, me llamó otra discoteca. Llegan unos jaladores de otra discoteca, llamándome. Mira, que manda decir que fuera para la discoteca tal que te va. Ahí me dieron 400. O sea, me gané. Me gané. En una noche, lo que me ganaba en 15 días. Exactamente. Eso fue un viernes. Me tocaba trabajar el sábado. Me fui todo en Guayabajo, que dicen acá. Y a trabajar para montarme esos potes. Entonces, yo puse el otro pelado que hiciera. Y cuando eso me montañé otra vez, que estaba yo en el Yera cantando. Y me empezaron a llamar. Papo, mira que estás montado en el Instagram de Ñeo, que te montó un morro. Ustedes montaron esto, esto, esto. Seis páginas. Yo le había pedido, yo le había pedido a Dios que si ese era el camino que me lo indicara. Y una vez llamé a este, ¿te acuerdas? Me tomé a las 11. De la mañana. Y a las 12 me tocaba, a la 1 me tocó cuando entregué. Y una vez le dije, aquí está la renuncia. Qué rico renunciar. Ese mismo día renuncié, el sábado. Qué rico renunciar. Y de ahí empecé a trabajar. Con algo mejor, obviamente. Sí, claro. Lo que pasa es que todas las páginas que, por ejemplo, siguen el movimiento urbano. Disculpa que te vayas a preguntar. Nos postearon, nos postearon. O sea, mira, Trap How Latino, El Molusco, Ñejo y como otras páginas por ahí. O sea, todo eso fue así, mira. En un día, en 24 horas se vio acá un millón. Coño, chévere, porque tuvo buen recibimiento. Y estábamos aquí de visita. Y este marico también estaba aquí. Y él fue la sensación de la vuelta, ¿me entiendes? Fue la sensación de todo. Es más, mira, cuando vimos a Justin Kiles y esto, Justin Kiles pensaba que el otro era Anuel y que este era Ñejo. De verdad, tenemos un video de eso y todo. Pero nosotros nos conseguimos a Justin Kiles en, ¿fue en las escaleras? En las escaleras, en el otro campo. En las escaleras, bueno. Y luego, ¡eh, Ñejo, Anuel y tal! Y mierda, qué loco, marico. O sea, fue una locura. La gente se volvió loca. Y el nicho que te decía, Ñejo, ¡te amo! Y lo persiguió por todas las escaleras, marico. Yo te amo a ti, Ciudadano. Qué loco. Bueno, y ahí, bueno, lo que estábamos contando llegando en lo de Ñejo, empezó el personaje, pam, pam, empecé a cantar, empezaron a llamarme a todas las discotecas, claro. No me van a llamar a las discotecas, si me daban un par de pesos y Ñejo cobra más. Y yo, pues, por tener, me han empezado a llamarme yo, pam, pam, todos los que estaban a Ñejo. Viene Ñejo a Medellín, viene Ñejo a la Macarena. Yo me invento una como influencer. Yo no conocía cómo eran los eventos aquí en Medellín de la Macarena, nada. Yo pensaba que eran como en otros sitios que ponen a hacer la gente una fila como de tres cuadras, cinco cuadras. Entonces yo le digo unos pan a pan, apóyame ahí, vamos a esto. Me consigo dos muchachos, lo pongo en seguridad, todo el equipo de trabajo, dos camionetas de lujo. ¡Ay, su madre! Escucha, escucha, escucha. Nosotros pensamos llegar a la Macarena, yo bajamos la camioneta y que la gente se me viniera como loca encima. Y tomar fotos. Y cuando yo llego empezó a llover. Nos acaba la película y nos raja. Vamos a pasar por la Macarena, perdón. Cuando paso por la Macarena, que vengo así, están los de seguridad de la Macarena. Era la seguridad más brava que me han dicho a mí, que la seguridad de la Macarena es la más difícil de pasar. Y ellos me ven cuando me ven. ¡Ey, viejo! ¡Ey, viejo, es por aquí! Y los muchachos me miran y yo les digo, ¡vamos! Y me abren la puerta y metemos las dos camionetas, abren una puerta de madera grandísima, ¡pum! Para adentro de la Macarena y vienen la gente de seguridad, los hombres, la prensa, todo el mundo tomando y me bajan de la camioneta. Y yo bajo, me bajo. Me buscó ponerle un poco más pequeño. Y me llaman, súper camerino, perdón. Tómate agua, va, nega. Él te llamó un poquito de agua ahí. Pues se me fue el maní por otro lado. ¡Epa! ¡Epa! ¡Ratiega! Y yo cuando entro, entro al camerino de él. Estoy en el camerino y llega ahí. Estamos todos, estamos cagados. Estamos cagados. Yo le dije a ellos, papi, yo creo que yo de aquí voy a salir preso. ¡Ay, claro! Y yo salgo de acá preso, no se vayan olvidados míos. Le decía a los muchachos. ¿Puedo hacerle algo? Sí, pues vamos a hacerlo. Y ya adentro, por ahí están unos videos donde yo digo, mira, Ñejo, estoy en el camerino, me voy a beber la Coca-Cola, todas las cosas. Ahí está, gran. Este más loco, este que estaba Ñejo, diciendo eso, en una historia. Y llega ahí y viene el organizador, Marcos se llama, el organizador, llega y me dice, Ñejo, el organizador que ya había hablado con él, ya había hablado con él, me confunde. Me dice, Ñejo, ya está todo listo para montarte. Yo me pongo a pensar. Ya era para montarme la tarima. Yo me montaba la tarima, esto iba a salir por todos lados. Y iba a tirar la pirotecnia, iba a sacar los cebo dos, todo. Y dijo, ¿qué putas? Yo no he llegado. Y ya va la puerta con la seguridad, no, señor, no puede entrar. Ay, chao. ¿Cómo que pasó eso? Ya para allá vamos. Usted es el imitador. Ay, chao. Yo llego y le digo, ah, bueno, qué papo, vale. Y llego, me siento así. Y yo llamo a los muchachos y le digo, si yo me monto en la tarima, mañana vamos a salir por todos lados. Ajá. Pero la fama no me va a durar mucho. ¿Por qué? Le voy a decir, ¿por qué? Porque Ñejo es una leyenda, ¿se me entiende? Del reggaetón. Si te ponen a ver, Ñejo es uno de los más respetados. Es el abuelo de la mayoría. Ñejo ha grabado con todo, todo el género. Es la vieja y la nueva escuela. Y estirarme todo el género encima. ¿Se me entiende? Entonces ahí pensaste. Y yo le di a los muchachos, no, díganle al muchacho que yo no soy Ñejo. Cuando le dijeron, todo el mundo quedó así como que, ¿Qué? Salí, estaba, estaba con Cuyuela. No, mira, escucha, escucha, escucha. Y ellos se me quedan mirando, pero me miraban porque sabían que el tamaño mío era más altico, pero me miraban así porque no los saludo. Yo me imagino que el teñejo va y se saluda, pero ya yo era caos, yo quería ir a salir medio ahí. Ah, él quería pirarse. Pero yo voy saliendo, cuando voy saliendo viene entrando Ñejo, parece como que no lo deja entrar, no sé. El nene está ahí del mundo. Mándale un mensaje de esto de parte de Carlos Trepo, que te gusta capotear mientras me fumo y crepo. Cuando yo me monto las camionetas, él viene entrando y yo voy saliendo a las camionetas. Cuando salgo de ahí, yo hago el revolú. Hago el revolú. Aquí hacen unas chivas que andan por toda la ciudad. Yo me paraba en las camionetas. ¡Para loca la que es! Todo el mundo chata, 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 tomando fotos. Pa, 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 todo el mundo ha vuelto loco. Me fui para el Lleras. En el Lleras la gente ha vuelto loco. Claro, yo andaba en las camionetas con el equipo de trabajo y la gente sabía que el Ñejo estaba en Medellín. Me fui para la 45. En la 45 eso se re como si fuera Ñengo Flow. La gente ha vuelto loco en todas las discotecas. Todo eso se lo etiquetaron a Ñejo. Había un camarógrafo de él que estaba ahí. Me estaba tomando fotos y estaba comunicando, yo creo que con él. Pero no lo tenía guardado como Ñejo, si no lo tenía el número. Era un más 51. Y yo fui como una mujer. ¿Ustedes saben que ustedes las mujeres son más astutas? Ustedes llegan y miran un número así, ¡tum! Y yo me lo grabé. Y yo iba, chata, 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 cuando me monté la camioneta, empecé a anotarlo. Y después yo le tiré, me regañó. Después nos quedamos hablando, quedamos con contacto ahí. Después un par de tiempo, yo no lo voy a dejar hablar a ustedes. No, no, papi, esto es tu espacio. Mariqui, tú, tranquilo, güey. Después un par de tiempo para eso, pues nos hablamos, me dijo que quién le dio el número, me regañó, papi, un par de cosas. Te lo regañó, güey, si llegaste a la Macarena, supuesto, que le evité la Coca-Cola, pasó por la seguridad. Este marico salió en una vaina de... ¿Sabes por qué me enteré de eso? Porque este lo posteó, ¿cuál fue la guardia militar o la policía? La policía. Y que cuando pasan la máxima seguridad y salía, este sí que... Bueno, pero al menos logró salir de ese chicharrón, imagínate que no. Sí, hubiese sido un oso. Maño, ¿nunca has tenido problemas legales con eso? No, 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 porque... Bueno, pero ahí te cuento, entonces ahí me regañó, después de un rato me escribió. Yo le dije a él, papi, pues yo normal, yo estoy haciendo las cosas... Yo estoy haciendo las cosas bien, yo tengo un amigón y tal. Él llegó y me dijo, papi, lo que pasa es que tú no me entiendes. Tú no me entiendes, cabrón, porque donde tú vas y te comes una nena de 15 años, el que me va a meter un problema es a mí, no es verdad. Entonces sí es verdad. Yo le dije, papi, pero ¿qué no estoy pendiente? No, eso es mentira, porque qué huevo parado, no respeta tú lo cagado. Y yo le dije, te va a pasar lo de Roche, y yo le dije, papi, papi, ya yo pasé, lo que pasa es que él no sabía que yo... Tienes esposa, sí, ya yo soy una persona ya mayor, si me entiendes, ya yo pasé el tercer piso, y ya yo que me hice tapa. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Necesito el dinero para poder tener estable una familia, y el modo para estar acá, más que un emigrante, uno de otro país, es no regalarle más empresas, sino de esta manera como artística, y que yo creé este sueño. Yo le dije, pues nunca me dijo, y trabaja, nunca me dio la bala. Pero como que, haz lo que te parezca mejor. ¿Para lo que te puso el pie? No, tampoco me puso el pie. Imagínate todo lo contrario, yo veía que te posteaba. Sí, entonces cuando yo hacía los en vivo en TikTok, él los veía. Por ahí, yo te cuento la foto, se le han metido 32 mil personas en vivo. Y él me dijo, ¿por qué tú estás haciéndolo? ¿Estás mintiendo a la gente? Dando que tú eres ño. Ah, pues dice que es ño multiverso, tuve que sufreírselo en verde y mandarle. Porque es que era, ¿qué es lo que pasaba? Cuando yo hacía el en vivo, yo empezaba a cantar, y se la ves caminando por ahí, la gente, súbate, pum, lo subía, ponía a cantarle a la pelada, ponía a cantar el pelado, y todo el mundo quería montarse en la pantalla para salir conmigo, y seguro para hacer su script. Y todo el mundo, y eso era compartiendo, compartiendo, y eso se hizo grande, y lo estaban etiquetando a él, y él se metió en el TikTok a ver, y él diría, pues, si yo hago un en vivo, no voy a meter tanta gente, pues este cabrón debe tener tanta gente ahí. ¿Qué tú estás haciendo? Ah, bueno, Miguel se acuerda, él fue uno de los que me abrió lo del TikTok. Claro, eso fue un boom, porque nosotros, nosotros subimos un video, por decir hoy, y cuando amanecimos, yo estaba en un pueblo, estaba en una presentación, y él ahí me llamó, Miguel, no me deja dormir las notificaciones. Eso era, suene y suene y suene el celular, en menos de 24 horas, llegaba casi para, más de 500, medio millón de vistas, en menos de 24 horas. Y todo lo que subimos de ahí para allá, mi hijo subió dos videos seguidos, dos seguidos así de uno, porque la gente hizo eso viral, y el TikTok se viralizó todo. Y después de ahí, entonces después de ahí el medio, no te dio luz verde, pero te está apoyando. Sí, porque eso me subía, pero, o sea, él es muy buena gente. Todavía, me lo posteo, o sea, es como que, me irán al baby, ¿se le parece o no se parece? Siempre he colocado vainas así, ¿me entiendes? Sí, pues, díganme ustedes qué puedo hacer, porque hay mucha gente que dice que me demande, pero que yo no estoy haciendo nada malo. Cuánto, si no, si no, si tiene el programa ese que hay aquí en Caracol. Claro, y aparte, y aparte, tú en tus presentaciones siempre le dices, si yo soy ñojo el multiverso, siempre lo aclaras. Todo, todo, todo tiene que decir, cuando tú ves en la pantalla atrás que ponen, pues sale el ñojo multiverso, sale el multiverso. Claro, es verdad. Ahora que tocas ese tema, sobre yo me llamo, ¿has pensado en ir, en algún momento, a ese programa? No. ¿Por qué? Porque yo creo que yo paso esta barrera. ¿Se me entiende? Ahí han estado varios panas míos, el chamo las mil voces, estuvo, yo me llamo Ñejo, Ñejo el broco. Claro, el Caracol G también estuvo por ahí. Imagínate, él le fue a nate conmigo. Él me escribe, tengo, él me escribe, mira, gordo, él las regualas Ñejo, él te habla más para el chico Ñejo. Y él me escribe, y me escribe, y él sí, pero él habla entonces, él se hizo, me dice, pues el gordo, si te apoya, no. Vamos, ¿qué vamos a hacer? Tengo varios, entonces sí, me han querido llevar, pero no, no, no sé, no, no quiero utilizar ese modo de pantalla para, yo lo estoy haciendo como orgánicamente, ¿se entiende? De llegarle a la gente, y que la gente, por eso ahora estoy en la entrevista, yo duré mucho tiempo escondido, porque yo decía, yo salí cantada, pero tú veías mis redes sociales, y siempre se mantenían bajas todavía, ¿por qué? Porque la gente pensaba que era Ñejo, y todo el mundo iba a ir a Pan de Ñejo, se tomaban fotos conmigo, y Pan de Ñejo, y yo hasta que yo ahora empiezo, papo, me la etiqueta, Ñejo multiverso, el que estaba Ñejo, es que tú buscas Ñejo, y Ñejo aparece acá, y yo aparezco abajo, y la foto es igualita, antes tenían una foto de perfil, y era la misma vaina, tú no sabías, a cuál de los ojos eran, de verdad, mire, una pregunta que la gente también quiere saber, quiere como que, ¿cómo pueden comunicarse contigo, a la hora de hacer un show, y di cuéntame una experiencia, que hayas tenido en esos shows, así, súper loca, a la hora de hacer un show, muchas, muchas, nada, hemos pasado por muchas experiencias, buenísimas, para verme antes, 7,000, 8,000 personas que son hurraos, cuando yo llego hurrao, ¿qué experiencia me pasó?, que es todo, todo algo aquí, que nunca se me va a olvidar, yo busco un par de motoras, yo me busco una Calima, una, iban dos de tres, y otra una en el maigo, y yo, yo mando a decir, que yo iba ahí en motora, para que el pueblo me esperara en motora, entonces, cuando yo arranco de aquí para allá, pues me dicen, no, Raúl, aquí me invito, eso te estoy haciendo la novela este de Rigo, entonces, aquí me invito, mire, eso el pueblo se me partió en mil pedazos, de aquí para allá, se ha pegado, al mano, no, disculpa, es que se escuchó bien con eso, pero, mano, yo manejaba, y yo no, ya como sentarme para un lado, y eso es curva, y curva subiendo para arriba, bueno, eso está en las redes, sociales, cuando llegué, había como 300 motos, parándome en la entrada del pueblo, entramos y cerramos el pueblo, y mira lo que pasa, yo voy, allá tenía que usar casco, yo iba sin casco, llevando a un DT con un casco, y yo voy así, me paró un tránsito ahí, mira papo, quien te dio por el alcalde, el alcalde que estaba borracho, que va a ser, yo ni siquiera había hablado con el alcalde, palabras mayores, y se apartaron, y nosotros con todas esas motos, y cuando yo llego, pues me llevan al hotel, y yo digo, tengo hambre, nosotros no paramos a comer, vamos para ir a comer, me llevan a comer, estaban como a las 4 de la tarde, la gente, el público, ya sabía que yo había llegado al pueblo, porque me llevan a un canal de televisión, que eso sale en la novela de Rigo, es un canal de ahí, me entrevistaron, o sea la gente se había acostado en el pueblo, y estaban, me llamó el organizador, como a las 4 de la tarde, pero yo me había ido por un pueblito cerca de ahí, pues porque habíamos ido a un camioneta a comer, entonces me dicen, no, para que te venga a montar papi, usted me dijo que mi horario era a las 10, y yo no tengo preparado ahora para montarme, tengo que llegar, ducharme, cambiarme, para ir a cantar, inclusive estaba cantando un artista, no lo va a nombrar, y lo bajaron, a las 9 de la noche lo bajaron, la gente gritando que quería estar, que quería que ver el añejo, entonces yo llegué, me fui, yo le dije, doble también, doble también el artista, no, canta música popular, papá de una n que canta con mi hija, más o menos, entonces lo bajan, porque ya la gente, se imagina que fueran Luis Alfonso, Luis Alfonso, bajamos a Luis Alfonso, y Luis Alfonso, llega y lo bajan a él, porque ya la gente estaba, y yo entro, y cuando yo entro, yo me llevo, entro con las motos, rom, 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 la gente volvió loca, esto también está ahí, el video, este, y me montó la tarina, y me empezó a cantar, y yo, papi, primera vez la tarina, tanta gente, que yo decía, voy a, y, api, yo no canto, canto el público, y la gente, y todo eso, y cuando termino el show, para sacarme de ahí, eso no había seguridad, la seguridad, era como que yo pensaba, como que un pueblito, llevar al artista, eran como cuatro pelas gatos, que tenían ahí, más gordo era yo, cuando esto pasa, acá me la gente, me llevan al hotel, y la gente tumbando la puerta del hotel, para que saliera, me tuvieron que sacar por otra puerta, a la final, en ese pueblo, creo que hay dos hoteles, y me tiraron que ya, por una finca privada, pues ya, y todavía la gente, se enteraba que estaba en la finca, y llegaban a la finca, me tuve que ver, pero antes, tú no has tenido problemas legales, porque has estado evadiendo la ley, desde que empezaste, yo creo que fue un momento muy loco, ¿verdad muchachos? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Son las seis, es la hora, la hora de la, la luz y ruleta, un aplauso para esa vaina gente, la ruleta, la ruleta, vamos a ver al viejo aquí, vamos a ver esa rusa y ruleta, así como la opa de tu hermano, ahí a tu izquierda, podrás observar, que tienes una ruleta, con diferentes colores, vas a tener que girar esa ruleta, y esa ruleta, te dará un tipo de reto, que debes cumplir, debes comenzar tú mi hermano, ya que los invitados, van primero, qué miedo, dale, eso, 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 ¿qué le saldrá? Pregúntalo, señorita, ¿por qué siempre sale esa opción de primero? Porque lo frena ya, eso es como los casinos ya, es la más aburrida, ¿alguna vez, has dicho que eres ñejo, ¿me entiendes? para hacer algo ilícito, o para ganarte algo, que normalmente no te lo ganarías, ¿y qué fue? Dilo, para comprometer aquí al hombre, pues mera, ha pasado mucho, ha pasado esto, pero yo no digo, ¿sabes por qué yo no digo que eres ño? Pues yo normal, ¿y tú dices? Pero sí, pero sí, una vez, pasó con una muchacha, y la muchacha quería de todo, y fue hasta el apartamento, yo estaba viviendo ahí en el apartamento, y fue para el apartamento, y llegué y me decía que era niña, que ella escuchaba las canciones, y yo escuchándola, y escuchándola, y tal, que ese es su sueño, que estaba que lloraba, y temblaba, y yo fuera que yo me la comía, pero yo le dije, no nena, pero es que yo no soy ño, esa mujer se cayó, el piso 27, creo que se cayó desde ahí, y me decía que no creía, que yo estaba jugando con ella, y le dije que no, pero es porque yo, como yo les digo, si fuera así años atrás, pues sí, yo era un vagabundo, y me gustaba como todo, pero ella tiene familia, yo tengo la doña, y tengo la nena allá también, pero me ha tocado muy duro, imagínate que me han dicho mujeres, que soy gay, mierda, no es gay, ella es un hombre serio, mujeres, por favor, es un hombre que resuelve, es un hombre que se respeta, cálmate mi loca, cálmate ya, controla la cachetona, cálmala, eso, ahora te toca a ti hermano, tú crees que te vas a salvar, dale, dale, dale tu ruleta, dale, no, ya estoy nervioso, dale, dale, uy no, ¿qué dices? tome, comer carne cruda, uy bueno mano, uy no, borremos eso, borremos eso, ya en premios instantes, vamos a tenerte un pedazo de carne cruda, para que lo disfrutes, alguna vez, a él le gusta el chorizo, si, te gusta el chorizo, no, y tienes que decir, divino, divino, al final, al final de comer, te lo tienes que decir divino, ¿alguna, alguna vez has comido carne cruda? no, primera vez, madre mía, alguna vez has comido carpaccio, no, sushi, no, no, no me gusta, no ha bajado para el posto, porque tú vas a ir para el posto, y uno come pollo, pero que estaba pescado, es lo que te dije yo por teléfono, le dame, 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 oye, pero que loco, mi hermano, y mientras que ya llega la postproducción, y viene el pedazo de carne crudo, cuéntame, ¿cómo conociste a Niego, el multiverso? ah, bueno, nosotros conocimos, pues inicialmente, yo lo busqué a él, si me entiendo, pues, porque igual formas, eh, ya estaba en pleno apogeo, pues, todo el mundo hablaba de él, si me entiendo, las redes estaban, pues, super activas, pero, él tiene algo muy bacano, que él maneja una energía muy especial, si me, yo iba por una cosa, y resultamos, fue haciendo otra, si me entienden, ya de para allá, terminarán besándose, pues, hasta perdimos, hasta perdimos una moto, ahora, si, si, pues, esfuerzos que hicimos, por, por, por celular, que para, para poder subir contenido, necesitan invitación, y todos los, hicimos muchos esfuerzos, la verdad, amanecíamos, amanecíamos, andábamos con un señor, que me va a firmar, ¿se acuerda? que, que tal, que no, porque no estaba soñando ahí, claro, que el soñador, es así, el señor era dueño, de una cosa cariñosa, y nos llevaba a nosotros, como de las 12, se le llamaba a las 12, al mediodía, vuelto loco, no, no se hagan, de cuenta, yo le decía a él, yo siempre, pues, mucha gente lo apoya y todo eso, pero, también hay mucha gente, la gente sabe el poder que tiene él, si me entiendes, él tiene un talento muy duro, pero mucha gente se quiere aprovechar de eso, pero a beneficio de ello, no a beneficio de él, entonces, creamos un vínculo muy bacano, si me entiendes, una energía muy especial, y hemos vivido cosas muy, muy locas, la verdad, experiencias, súper duras, él es el hermano de Rigo, si, no ve cómo habla, si, igualito, bueno, amigo, ya ha venido tu pedazo de carne, amigo, ah, pero eso es muy poquito, te voy a caerle medio a una lebra, ay, no, eso me va a hacer daño, va, Pidele, aquí la ruleta, se respeta, porque la ruleta es, sagrada, loco, vamos a borrar eso, tu pedazo de carne cruda, divino, muestraselo a la cámara, que podrá, pero es que, mirá, 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 eso está muy grande, no, mariquí, ¿quién fue que se comió la carne la vez pasada? Karen, pero porque está acostumbrada, solamente duró como dos días en el hospital, más nada, uy, no, yo no voy a respirar, mire, agarre eso y para dentro, no, no, el fello es cojo agua, uy, ahí hay agüita, pero tiene que masticarlo, ¿viste? sí, tiene que masticarlo, mira, es rico, piensa que es un carpaccio, y vas a decir al final, divino, divino, yo, 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 yo me voy preparando, pero no lo saboree, loco, ¿cómo es eso de una? métete esa vaina, compétela la boca, pero que mastico vale, si me parece yo chorrito, lo chupa, y me va a verlo a tragar, dele para dentro, dele para dentro, de una, de una, vamos, tú puedes, tú puedes, de una, no lo pienses, eso, uy, no, todo lo que uno hace, divino, ay, 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 señorita Kenny, puede pasar adelante, con mucho gusto, sí, mamá, esa ruleta, dale un permisito a ella, mientras que ella le da la ruleta, eso, yo soy mamá de la ruleta, pero la respeto, no me salga a llamar a otro pendejo, vamos, 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 Dios, amigo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, llamar a otro pendejo, llamar a un amigo, a otro pendejo, no, no, dale, 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 si cae otra que te haya hecho, el pana elige qué es lo que vas a hacer, eso, sí, mi hijo elige, mi hijo elige qué es lo que hace ella, como el hipicante, vamos a hablar de hipicante, de esta casa, tiene que repetir, para escucha, ya sabes, nosotros le comas las semillas, porque ajá, no, no, vamos a traer la mitad del ají, no, yo casi me muero, hace como dos episodios, pero el verde es más suavecito, gracias a Dios, adiós, gracias a Dios, apenas te lo comas, tienes que trágarte la leche, ay, perdón, disculpa, pero mira, no te vas a parar, no vas a hacer lo que hizo Crack, esconderse de una en la escalera, pero es que Crack le dio una palidad, traigame leche mami, no, a mí eso es chiquitico, ajá, entonces vale huevo pues, ¿qué? no, pero no es mejor agua ya, la leche te pone peor, no, la leche con tarjeta, tú eres marico, si ya me estás dando una palidad, este es muy chiquito, oh, usted es una rata, comenten ahí, esto es chiquito o grande, para Kenny, ahorita las mujeres colocan, a mí me parece un tamaño promedio, está bien, está bien, yo soy chiquita, es un tamaño aceptable, pero eso parece un pintón, no, ¿quieres un pedacito para ti? ¿Quieres probar? ¿Quieres probar? Él se va a sacrificar por mí el día de hoy, mira, pero tienes que masticarla durante 20 segundos, un poco como más huevos, o sea, ¿quién va a masticarlo y comérselo? ¿quítenmele el pedazo de pichos al menos, Toche? ¿por qué siempre le dan esa barra, esa huella de la cebolla? ¿por qué me dan siempre el pichos, tráiganme un cuchillito ahí? para el pecho, si no está nuevo, Toche, avísele, ¿qué tiene? no, mire, es este, pero está todo, está raro ese, tiene todo un lado, todo un meso, está quemado por la nevera, está quemado por la nevera, está quemado por la malparidad, esto es alucinante, hermano, una cosa fuera de lo común, yo me como así, alucinado, bueno, papi, y eso, próximamente vamos a meter ahí en la ruleta, el LCD, ajá, hermano, ¿qué tal si estufo la carne? ¡Ah! ¡Se saboreó! Pero es que, él lo hizo sexoso, sí, elige, ajá, tiene que hacerlo así, apóstoles lo dieron más pequeño, la cacne, ajá, no lo vas a partir, te echaste esa vaina, comparte la boca, quitar una semilla, métetelo, métetelo todo, chama, porque podría ser idiota, pero no soy estúpida, mi amor, o sea, es una punta para crack, sí, sí, claro, ya me está lanzando ahí, y le dijimos ese día, claramente, no, me estoy la leche, papito, me voy a matar la leche, me voy a matar un huevo, es que soy intolerante a la lactosa, sí, lo soy, mira, se comió el ají, se fue para allá, y se metió debajo de las escaleras, a retorcerse el dolor, sí, no, está convulsionando, está así que, está así que, está no para ser un buen montón, no, mira, mira cómo abrió, mira cómo abrió la nariz, mira cómo la tiene, soporta, soporta, eso, ahora es que empieza lo bueno, ahora es que empieza lo bueno, se llama venganza, ¿qué siente? bien, la cara que tiene, no, pero le puso por la nariz roja, nada más, amarga o pica, ¿qué se siente? lindo no, no, pero no se ve, está soportable, está soportable, igual si más, no, doctor Martache también, déme de eso, yo soy considerada, porque si no, Largen me pica un pedazote, no, mamá, están empasadas, no, joder, me va a poner, poner reglas aquí en esta vaina, chavo, mi perro, haga después, baja, te toca papi, no, vaya, vaya, vaya usted, vaya usted, vaya usted, que está más cerca, ya, eso, voy a ir a lo al revés, vamos a ver qué sale papi, divino, dale, ve, dale, shot de huevo, uy no, pero como eso, así como, eso es un shot de huevo, y tiene que hacerlo todo, y tiene que hacer gárgaras como yo hice, gárgaras como yo, con el huevo en la boca, bájate, él siempre se salva, tiene como, no sé, un trato con esa mierda, te lo juro, es lo que era eliminar la ruleta, siempre se salva, huevo, a nosotros, me han salido, ¿qué? el ají picante, ¿a ti cuál te salió? a mí me salió el huevo, el ají picante, el limón, llamar a una, a mi ex, eso fue lo que más te gustó, y lo más arrechó, ahí fue donde más sufrí, el que sabe, yo quiero preguntarle esto, ¿por qué las mujeres cuando dejan a uno, que a uno es una mierda? no, yo no la mierda, yo la quiero mucho, es la mierda, pero si, si, si apoyo lo que tú dices, si es cierto, mientras se están comiendo ese cambur, divino, me encanta, lo mejor, el mejor hombre, si eso se enroscara, ya lo guardaron, para que no saliera, ellas estuvieran felices, ellas no cuidan más nada, sino el trozo de calme, yo aquí no caiga paja, yo soy chino, lo quiero mucho, es un amor de personas, es de las mejores personas que he conocido, solo que, es asiático, es asiático, como dice ese chino, pero es que eso digo, déjame ser gacha en paz, no, no, pero es una buena persona, pero para qué iba a llamarlo, o sea, no, no fue una relación, como, no sé, no, muy linda, pero, o sea, terminamos, pero no para, no como para ser amigos, ni nada, fue como que, aléjate, blasfemierda, aléjate ya, pichamos cuando nos vemos, no, no, nada, no, pichar es ignorar para nosotros, no, nada, mi amigo con derecho, nada, nada, eso quedó eliminado, ni hueleita de pantaleta, no, mentira, una rumba, tres cervecitas, contacto cero, no, el panamo está aquí, el panamo está aquí, en el país, eso es lo que pasa, eso fue por Daniel, no, estás en un país de latinoamérica, saludos al pana, no, no, pero de verdad, como dice el pana, y como dice la derrida, el 90% de las evas, después que he estado con uno, ahí si uno, no, ese, 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 llegaba tarde, ese le olían los pies, y te empiezan a hablar feo de uno, marico, está claro, y uno todo lo contrario, uno todo lo contrario, no, ay no, esa, esa madre, que molestrar, bueno, bueno, el chino se va a comer su huevo, eso, ya sé, gácara, gácara, grabando con el bárbaro, saborea ese huevo, saborealo con amor, vamos, trágetelo, de una, mi charanga, y es un huevo completo, dragón, brrr, dale, estira el cuello para atrás, y hágase para atrás, para que le bajes, le bajes, pero no te dicen, que tengo que hacer gácara, ajá, pero va, ay no, cuando ya te lo vayas a pasar, te vas a hacer hacia atrás, para que tu traqueas, eso nada más funciona con otras cosas, y te dejas, tienes que expandir tu garganta, que te lo causó eso, dale, vuelvo a dar consejo, chumarico, vamos, vamos, eh, 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 cargar ese huevo, cargar ese huevo, cargar ese huevo, eh, 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 cargara, eh, no me vaya a vomitar, eh, eso, así que me lo enseñé, tómeselo, 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 por mí, para que, la gocha de este, uno te ha costurado el huevo en la boca, ay, como así, que se lo diga el jevito, eh, 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 no, 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 subí la historia, yo voy, yo voy, ay, volví a caer, que voy a subir, la luz y ruleta se respetan, que voy a subir, vas a subir una historia, y vas a etiquetar a, y que vas a decir, arroba, erga, bueno, estás enfrascada, no, quién, esa, no, una persona nueva, no sé, bueno, lo que tú quieras, lo que tú quieras, ah, díaz, mira, buenas tardes, para absolutamente nadie, de verdad me vas a decir, buenas tardes, para absolutamente nadie, solamente, para arroba tal, mira, te está buscando por cielo y tierra, ok, que más, y estoy esperando aquí el momento, en el que me aceptes la invitación, a comer pasta con carne molida, y queso parmesano, pero tienes que meterle, algo más exos al final, ya le voy a meter, algo más comprometido, eh, coño de tu pepa, me voy a poner mariconcito, la última vez que nos vimos, ajá, me gustó lo que me hiciste atrás, zapigado, yo le he hecho, me he hecho clara el huevo atrás, ok, buenas tardes, para absolutamente nadie, solamente para, sabes, te he buscado por, cielo y tierra, y, no te consigo, quiero que me aceptes, esa invitación, a comer pasta, con bastante queso parmesano, la última vez que nos vimos, me gustó lo que me hiciste atrás, me gustó lo que me hiciste atrás, no me gustó lo que me hiciste atrás, la madre de maricos, lo que hacen hacia uno, hueón, que rica es la sensación del pican de la boca, Legal, o sea, después de que tú te comes el No, perdimos la rlega ¿Sabes? Tener la sensación así de pico, sí, qué rico, me encanta Ah, entonces toca quitarla Es que el rojo es más arrecho Es que se comió Caracay Yo me comí uno ¿Sabes que ese día la señorita sí había de ese verde? Ah, o sea, que fuiste maldado No, ya fue maldado Ella me dijo No, no, mentira Esta huevada de maldado Está bien Ay amor, tú eres mentiroso Bueno, pero ¿sabes qué? Es jají picante, verde o rojo Es jají picante Bueno, ya la subí, coño Su madre, marico Ya, ya subí ¿Qué falta de una ruleta? ¿Ah? Ay, chamo Y marido va a empezar a sudar, güey ¿Dale, Dayana? Es una rata, chamo ¿Dónde está el de les? Ya sé Bueno, ya, ya, van a seguir ¿Te toca a ti? No, no, no Te toca a ti Dayana, dale la ruleta Don Yejo, hágale la rata Hágale, que lo que salga le va a Dayana Hágale, hágale, que tiene que cumplir Porque es alucinante Tiene que cumplir Tiene que cumplir Rayana siempre evita esto Subir historias ¿Ella subió historias? ¿Nunca ha subido una historia De reto de la ruleta alucinante? ¿Qué le ponemos? Es más, voy a preguntar a Larry ¿Vas a grabar una historia Diciendo Yo necesito que todos ustedes Por favor, les escriban a Arroa Yorgelis Yorgelis Ajá Que quiero hacer contenido con ella Urgente ¡Oh, sí, 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 está buenísimo, está buenísimo! Pero tienes que meterle algo sexo Sí, sexoso Sí, yo quiero que estás, digamos, está ¿Qué? ¿Qué es eso? No sé, mi manera de ser sexoso Pero es que ahí sale como la... Ajá ¡Ay, no! ¡No, sí, sí! Sí, 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 sí Porque desde que la vi me provocó ¡Hierro! ¡La hueva! Claro, ponle eso, ponle eso Y se agreguele ¡Ah! Eso es el número Sí, esa Mis amores lindos Les cuento que la otra vez Conocí a la señorita Jorgelis Carrillo Y saben que me quedé Con unas ganas de hacer contenido Con ella, increíble Entonces, a ver, ayúdenme Y escribanle un mensaje Que yo quiero hacer contenido con ella Ok ya etiqueta esa vieja etiqueta esa vieja etiqueta la etiqueta es alucinante yo le dije Liz Carrillo aparece en Instagram le puse una muchacha súper linda pero es que ya se se ha hablado mami no mentira ay Dios mío el pana se comió su carne crudo homosexual pero lo hizo me entiendo yo moví ese huevo en la boca como un profesional ellos van a saber que eso fue algo porque yo no soy así quiero que lo sepa ella está aquí ah no claro bueno un aplauso porque superamos la ruleta ella queda metida en la ruleta porque el día de ahora no solo cuando vino Nieho así que háganme el favor por favor solo porque vino Nieho claro que si mi hermano ahora te pregunto que proyectos tienes ahora nuevos para tu carrera o sea que tienes proyectado para este año con que viene Nieho el multiverso ah pues mira vengo con muchos proyectos ahora estoy sacando una página azul que loco si tú haces un contenido para viejito no pues mira voy a sacar un par de temas un par de temas propios ok que voy a una gira en Europa y esa gira va ya va el multiverso ¿me entiendes? ok y voy a meter el tema de Nieho porque a través de eso es como cuando un artista está comenzando que tienen que versionar porque pero si voy por esa parte de meter un tema ya propio super excelente voy a hacer unos temas propios este voy a casar a este nene con el corista ellos tienen un romance tengo que irlo a casar allá en Europa ¿cómo tienes esa pareja? ¿cuánto tiempo tienes con el pana? ¿cuánto saliste del clóset? cuéntame no yo no es libre o sea ¿vienes con esta girada para Europa en este nuevo año? ¿vienes con tu carrera musical? aparte ¿teñes el multiverso? sí pero igual como la gente me ha preguntado yo yo pues sigo hasta donde pueda con el personaje porque de verdad me he abierto muchas puertas ok y no y pues eso es lo más lo más que no no dejaría que que se fuera y la ilusión de muchas personas mira que eso es la gente pregunta ¿por qué? ¿por qué lo hace? yo digo porque yo voy a sitio donde el ñejo no va exactamente ¿por qué? porque de repente a mí me pagan un par de pesos pero no tienen cómo pagarle el ñejo y la gente se ilusiona y se corea y canta las canciones yo hago ese trabajo si no entiendes y eso es todo ¿te acuerdas cuando Hollywood que pasa el doble? y el que lleva los cuñazos es el doble pero bueno me tocará llevar para los pueblos y todo eso por supuesto wow excelente alucinante esa tajada así de seguro vas a estar si sigues viendo nuestro podcast así que recordemos que estamos con Ñejo el multiverso estamos con el hermanito y quiero que me cuentes hermano o sea ¿qué proyectos tienes tú para este año? con todos los toques con el hecho de la carrera de Ñejo tuyo personal ¿qué proyectos tienes? nosotros la verdad yo pues como como DJ yo quiero hacer cosas diferentes incluso mirar pues de maneras para hacer sets en diferentes partes en lugares turísticos pues de aquí de Medellín he tenido pues full apoyo con todo eso ahí estaba mirando a ver si por ejemplo en el centro ya estoy cuadrando para hacer un set así cortico para subir en las redes sociales ya estaba hablando también en Guatapé que es una oportunidad que me van a brindar a ver si graba un pequeño en el helicóptero con la controladora entonces son como esos proyectos de igual forma yo me quiero destacar por algo que nadie ha hecho es como casi todo el mundo hace lo mismo y quiero empezar a producir en mi propia mi propia música yo tengo pues un compañero que es mi referente como tal y él ya está muy top con más de 10 millones de vistas pero es porque no como DJ debería de mezclar su propia música no la de los demás pues con todo respeto ¿cierto? sí claro pero hemos venido trabajando con la de eso ya están discotecas muy duras también los shows las presentaciones de nosotros y referente con eso nosotros hemos hablado en cautivar y dejarle un recuerdo a las personas a todas las personas a todos a los sitios donde hemos ido nos tratan como si fuéramos unos reyes literarios el amor de todos los colombianos pues como tal y gente por fuera y la gente se disfruta el amor y fuera de eso la humildad que maneja todo el equipo de trabajo y el artista como tal multiverso porque él deja que la gente lo quiera ¿si me entiendes? sí claro comparto comparto con ellos exactamente lo único que no pude compartir fue que yo fui a cantar en Ipiales con los Ipiales Pasto y me pusieron una rata yo le dije que yo no era chino para comer gata ¿una rata o un curi? ¿un cui? ¿un cui? es una rata si es un rodedor de verdad yo cuando vi eso rodando ahí yo vi una rata yo le dije pues yo no soy chino son los chinos que comen y comen de todo y no puede compartir con ellos pero no sé si se ofendería pero la verdad no nada eso es normal claro ya es cuestión de culturas como tal pero lo que veo es que ambos vienen cargados de proyectos muy buenos para este año de verdad que sí que la idea de este es seguir trabajando tanto de la mano con mucha constancia y mira que esto también viene para muchos porque el corista se llama Danville y es un monstruo escribiendo si me entiendes es como cuando yo sacó a Jambi y sacó a John Z y todo esto bueno yo lo voy a sacar a él ya en los escenarios cuando estamos cantando y ahí yo lo puedo cantar sus temas propios de él es como el alma secreta que traigo ahora atrás de él y van a venir mucho apoyo para muchos artistas que están comenzando tenemos un estudio como Pesca Music y estamos reclutando las personas que en verdad quieran trabajar porque hay muchos que quieren trabajar pero no tienen disciplina y si tú no tienes disciplina no vas a llegar a nada exactamente exactamente gracias a Dios por que ustedes vengan acá por esta invitación por este programa tan bonito creo que todo se ha desenvuelto de una manera súper bien ¿tienen alguna otra pregunta muchachos? coño él tiene que cantarnos un pedacito antes para finalizar antes de finalizar cántanos Emma cierra este podcast cantando un pedacito de una canción y se la ves caminando por ahí pensar aquello para preguntarle y te voy a decir que no es así te va a decir que no puedes vivir sin mí así que dale replay bueno de verdad que yo creo que esto ha sido un episodio alucinante ¿sí o no Osman? claro que sí y bueno agradecidos con ustedes que hayan venido acá a la casa alucinante y que hayan compartido con nosotros increíbles las historias de ustedes dos los proyectos que están realizando y bueno les deseamos lo mejor en lo que viene y mucho éxito para todos ustedes esto ha sido todo por esta noche ha sido todo por esta noche porque esto ha sido un episodio alucinante ¿sí o no? que no olviden suscribirse compartir este episodio recuerdenme a estas redes sociales que van a estar por aquí ¿sí o no? claro que sí ¿cómo te pueden encontrar en redes? en todas las redes en todas las redes en Olif en Olif en Olif en Olif en Olif en Olif ah ok perfecto DJ Mikey DJ Mikey ya saben vayan a seguir todas esas redes sociales comentar el capítulo compartirlo suscribirse al canal y darle mucho amor a todo este contenido nos estamos viendo se cuidan aplausos y no se corten ¿lo del coro que le hizo eso es en serio? no ¿es en serio? no porque si no la gente se lo cree ah bueno la gente es peñejo mira como así no 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 Gracias.